Recording in progress. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en ART médica, trabaja en su consulta privada y trabaja en la clínica Las Américas. Es además el jefe de Panlar Junior, que es una organización de los reumatólogos jóvenes, que es una subdivisión de Panlar. El día de hoy también nos acompaña la persona que presenta, que es la doctora Diana Varela. La doctora Diana es la fellow del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, y es adicionalmente a eso la persona que está encargada de discutir el artículo, que nos va a complementar con su información y con su análisis desde el punto de vista de epidemiología, que ella también es epidemióloga. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la clínica Bolivariana y en mi consulta privada. Entonces, sin más preámbulos, doctora Diana, le cedo el micrófono para que inicie la discusión. Listo, muy buenas tardes. Hoy vamos a discutir este artículo de antagonistas de la vitamina K versus anticoagulantes directos orales en pacientes con antiposfolípidos. Esto es una revisión sistemática de la literatura y un metanálisis. Recordemos entonces que el síndrome antiposfolípido es una enfermedad autoinmune adquirida que es definida por la asociación de eventos tromboembólicos, como ya sea en el lecho venoso, arterial o en la microvasculatura, y también puede tener la parte de morbilidad en el embarazo. Esto se acompaña de una presencia persistente de anticuerpos antiposfolípidos en los que está el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y las beta-2-glicoproteínas. Los pacientes sabemos que por la literatura, que son triple positivos, tienen un peor pronóstico, pero que estos son alrededor del menos del 50% de todos los pacientes que sufren síndrome antiposfolípido. En una revisión sistemática previa, se mostró que los anticuerpos antiposfolípidos fueron detectados en el 6% de todas las mujeres que tenían alguna morbilidad obstétrica, en el 13.5% de los pacientes que tenían accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, en el 11% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, en el 9.5% de pacientes con TBP. Es decir, que tienen una prevalencia no despreciable en nuestro medio. Cuando uno sospecha el antiposfolípido debe ser entonces una búsqueda activa para que se inicie un tratamiento y este pueda cambiar el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Los antagonistas de la vitamina K hasta el momento es el gol estándar en el tratamiento. Estos han mostrado que previene los eventos tromboembólicos tanto en SAF primario y SAF secundario. Y las metas del INR de estos pacientes están entre 2 y 3. Los anticoagulantes directos, por otro lado, se usan también en estos eventos tromboembólicos. Además, también se usa en prevención en fibrilación auricular. Y tenemos el apixaban, el eredoxaban, el davigatran y el ribaroxaban. Tienen una menor incidencia de sangrado y tienen también menos interacción con medicamentos y con alimentos. Tienen un inicio de acción rápido y no requiere monitoreo. Y esto es lo que los hace que sean como más gustosos en el momento de usar en un paciente que tiene un evento tromboembólico. E incluso son la primera elección en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Por otro lado, entonces, en los pacientes que tienen antifosfolípidos, pues la utilidad es limitada. Y no tenemos pues un estudio que esté a favor o en contra de su uso. Y a esto viene este metanálisis en lograr unir o recopilar todos los estudios con un buen nivel metodológico para intentar responder esta pregunta. Esta guía o esta revisión sistemática de este metanálisis siguieron las recomendaciones de las guías internacionales, de la guía Prisma. Fue registrado en PROSPERO. En los criterios de elegibilidad buscaron estudios que fueran RCTs, estudios observacionales, tanto retrospectivos como prospectivos. Y incluyeron pacientes que tuvieran antifosfolípido, tanto primario como secundario. Que en el estudio hubiese registro de eventos tromboembólicos y preferiblemente perfil de autoanticuerpos, aunque este no era un criterio propio de inclusión. O sea, podría no estar en el perfil de autoanticuerpos. Tuvieron varios desenlaces, miraron los eventos tromboembólicos, miraron la presencia de sangrado mayor, la presencia de sangrado en cualquier evento y la mortalidad. No se incluyeron series de casos, ni reportes de casos, ni comentarios, ni estudios que no fuera claro cuál era el método. Hicieron una búsqueda de la información en las plataformas de Medline, Cochrane y Web of Science. Extrajeron los datos, dos revisores, y ellos se evaluaron por título y por abstract. Luego de esto, pues, completaron todos los criterios de inclusión evaluando el texto completo. Y los datos se llenaban en un formato estándar para ambos investigadores. Se evaluó también el riesgo de sesgos, que eran evaluados por estas dos mismas personas. Y en cada dominio evaluaban la probabilidad de sesgos. Luego hicieron una síntesis de los datos. Los análisis se hicieron con colaboración de Cochrane. Se hizo un análisis por intención a tratar. Se buscaron los RR, los intervalos de confianza. Se midió la heterogeneidad de los datos por medio del I cuadrado. Y se consideró como una heterogeneidad estadística cuando el I cuadrado es mayor al 50%. Se hizo, entonces, tanto modelos fijos como modelos aleatorios. Y esto era dependiendo de la heterogeneidad de cada uno de los estudios. Fijos menores del 50%, aleatorios mayores del 50%. Se evaluó también el sesgo de publicación. Y se analizaron análisis de subgrupos. La evaluación de la evidencia y de la confianza de lo que encontraron lo hicieron por medio de la escala de GATE. Es decir, que tenían un análisis metodológico y de los datos apropiados. Los resultados del estudio. Entonces, acá vemos que se identificaron 357 estudios. Se removieron 321 porque estaban duplicados. Y de ahí estos 321 se excluyeron 305 por diferentes causas. De ahí se eligieron 16 artículos. De los cuales 9 se excluyeron porque tenían mal el diseño del estudio. No llevaban bien el protocolo o por otras cosas. Y finalmente se incluyeron 7 estudios. Y se llevaron a meta-análisis los mismos 7 estudios. Bueno, estos 7 estudios fueron publicados entre el 2016 y el 2019. Se incluyeron RCT Open Label. Y 3 RCTs reconocidos. Que fueron el Recover, el Recover 2 y el Remedy. Se evaluaron tanto Davigatran como los otros medicamentos antes anticoagulantes directos. Y Davigatran tenía un estudio especial sobre solo TBP. Y habían 3 estudios de cohorte. En total se incluyeron 385 pacientes. Entonces aquí está en la tabla 1 el resumen y la característica de cada uno de los estudios. Que no vamos a ahondar en cada uno de estos. Queda el artículo para que lo lean cada uno. Entonces en total se incluye 385 pacientes con antifosfolípido. Estos tenían un promedio de seguimiento de 210 días. Alrededor de 60 meses. 395 pacientes pertenecían al grupo de SAF. Perdón, 395 pacientes era del brazo intervención. Y 440 era del brazo control. Para el grupo de intervención el 64.3% eran mujeres. Y para el brazo control el 64.3% eran mujeres. Es decir, tenían el mismo porcentaje. La edad para el grupo de warfarina estaba entre 42.6 y 51 años. Y para el grupo de anticoagulantes directos entre 44 y 47.8 años. Es decir, muy similares también. De los anticoagulantes directos, la mayoría de pacientes, o sea, de estos 395 pacientes, 265 tomaban ribaruxaban, es decir, el mayor porcentaje. 75 pacientes tomaban davigatran, 43 apixaban y 12 eduxaban. Bueno, acá tenemos en el suplemento el resumen de los eventos tromboembólicos. En general, fueron 74 eventos tromboembólicos. El 55% de los eventos eran arteriales. El 45% de los eventos eran venosos. Acá vemos que de los anticoagulantes directos, 46 eventos tromboembólicos fueron para este grupo. Y 31 eventos tromboembólicos fueron para el grupo de los antagonistas de vitamina K. donde el grupo de anticoagulantes directos tuvo la mayor porcentaje en trombosis arterial y para antagonistas de la vitamina K, el mayor porcentaje de eventos tromboembólicos fue para trombosis venosa profunda, es decir, del lecho venoso. En cuanto a los sesgos de los estudios, pues eran tres estudios que fueron clasificados como preocupantes y cuatro estudios que tenían alto riesgo de sesgos. Tres de estos eran los RCTs que les había nombrado. En general pues tenían bajo riesgo, pero sí tenían un mayor riesgo comparado pues con los estudios de corte. Entonces miremos que eran tres RCTs y estos estudios de corte. En cuanto a los desenlaces fuera de los eventos tromboembólicos, tenemos también el análisis de subgrupos. En eventos tromboembólicos primarios entonces fueron estadísticamente más incrementados en el brazo de los anticoagulantes directos comparados con warfarina. Esto nos habla que en general había un RR de 1.69 con un intervalo de confianza que iba entre 1.09 y 2.62. El I cuadrado de estos seis estudios fue del 24% y el N era de 719 pacientes. Cuando se divide o se hace el análisis entre los RCTs versus la corte, vemos que los RCTs presentaban un RR mucho más alto de 2.32 con un intervalo de confianza entre 1.14 y 4.72 con un I cuadrado alto en un 49% eran tres estudios de 461 pacientes. Mientras que los estudios de corte miramos que los RR, el intervalo de confianza cruzaba la unidad y no era estadísticamente significativo el riesgo. Bueno, cuando evaluaban en este mismo, pues para seguir la línea de este mismo evento, del evento tromboembólico y se miraba por sus grupos los que tenían alta probabilidad de antifosfolípidos, pues el grupo de mayor riesgo tenía un mayor RR entre 2.42 con un intervalo de confianza que iba entre 1.3 y 4.52, que tenía un I cuadrado del 36% y una N de 364, mientras que los que tenían baja probabilidad de SAT, pues no presentaban esto. Los pacientes triple positivos, como también era esperado, tenían una mayor probabilidad de eventos tromboembólicos de un RR de 3.18 con un intervalo de confianza que también era estadísticamente significativo, pero muy amplio, es decir, poco preciso, con un I cuadrado que era bastante heterogénea la muestra y un N de 310. Y cuando el otro análisis de Rivaroxaban, que era el grupo que mayor porcentaje tenía, también tenía un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo, pero muy amplio, un I cuadrado de 22.2 y nos daba un RR de 3.36. Para otros anticoagulantes directos no existía el riesgo. Cuando uno ve los otros eventos que se midieron como riesgo de sangrado, miremos que el riesgo de sangrado no fue estadísticamente significativo, ni en el análisis total, ni en los subgrupos, ni RCTs, ni cohortes, ni antifosfolipios, ni triple positividad, ni uso de Rivaroxaban. Igual para todos los eventos de sangrado tampoco había diferencia entre los anticoagulantes directos y los antagonistas de la vitamina K y la mortalidad tampoco se vio mayor en alguno de los dos grupos. Es decir, que el evento principal, que era el evento tromboembólico, sí era el que mostraba un resultado positivo en pacientes que pertenecieron al RCT, pacientes que tenían medidos los anticuerpos, que eran triple positivos y que utilizaban Rivaroxaban. Y esto lo vemos también en este Forest Plot, pues que resume, pero a manera de gráfica, los mismos estudios. Miremos que todos los estudios tenían un tamaño poblacional pequeño, pues las cajas son pequeñas, los bigotes son grandes o los intervalos de confianza son bastante amplios, muchos de ellos atraviesan la unidad y pues digamos que uno espera que este que es el que arrastra se manejó pues como muy en la mitad, sin mostrar ningún evento. Al igual que cuando uno ve las gráficas de sangrado mayor, la gráfica de todos los eventos y de mortalidad son estudios pequeños, de tamaño poblacional pequeño, que ninguno arrastra el ponderado y que tiene intervalos de confianza bastante amplios. Bueno, entonces, pues realmente no había una diferencia estadística al comparar entre el anticoagulante directo y los de vitamina K, excepto para eventos tromboembólicos, que pues me llama mucho la atención de la interpretación que se dio, porque la interpretación dice que el 69%, que el uso de los anticoagulantes directos aumentaba el 69% la probabilidad de sufrir un evento tromboembólico. Pero si uno no interpreta el RR, sino que lo interpreta como un riesgo absoluto, esto realmente solo se vio en el 3%. El intervalo de confianza que calculé iba entre 0.05 y 5.5, es decir, no es estadísticamente significativo. Y el NNT da 33, y esto da un intervalo de confianza entre 18 y 213, es decir, que también es bastante impreciso, y cuando hacemos este otro análisis no nos da estas mismas características, es decir, que volvemos a quedar como en un empate, donde por este lado el riesgo relativo sí muestra un aumento de riesgo, pero en un riesgo absoluto no hay una gran diferencia. No sé, doctores, si ustedes quieren decir algo sobre eso. Digamos que el problema ahí es, pensaría uno que lo que tú dices, pues que es que el problema del riesgo relativo, es que los riesgos relativos tienden a magnificar mucho como la diferencia o el efecto como tal, y uno tendría que ver el riesgo absoluto. Ahí queda una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Qué vale más, un buen RCT o un metanálisis? No sé, Sebas, ¿tú qué opines? Y la doctora Diana, pues obviamente que es epidemióloga, ¿qué opina de eso? Porque me parece que eso termina dando la vuelta a lo de siempre, y es que los metanálisis no pueden ser mejores que los estudios de los que están hechos. Y a veces hay preguntas como estas, que salen y salen metanálisis, que ganan el mismo resultado, y vuelven y me preguntan, ¿qué es mejor, un metanálisis o simplemente hacer un RCT bueno y grande? Aparte de eso, Sebas, ¿qué opinas? Espera, ¿qué pena tenía? Después de un año de pandemia, todavía no he aprendido a usar el micrófono. El micrófono, así que viene con ustedes, unos segunditos, que creo que tenemos una dificultad. Dianita, mientras tanto, si quieres, ¿por qué no nos va contándose qué opina de esa pregunta? Porque es una de esas preguntas a las que uno dice, este es un tema a los que uno necesita, un RCT grande y bien hecho para solucionar. Porque después de que salga ese RCT, básicamente todos los metanálisis se los va a llevar por delante. Pues es que la respuesta estaría acá. Cuando uno mira los subgrupos por RCT, el RCT sí mostraría un aumento importante en el riesgo, incluso muchísimo mayor, que puede que los estudios de corte estén bajando el ponderado, pero son estudios que siguen siendo muy heterogéneos, son estudios que incluso ellos hablan de que hay limitaciones, porque muchos no tenían la medición de los anticuerpos y muchas definiciones que se requieren para poder ser comparados. Entonces yo creo que en este momento hay dos RCTs en curso, uno con Apixaban y otro con Rivaroxaban, que esperemos que metodológicamente sean más precisos y que realmente nos puedan decir si son comparables o no. Este metanálisis es interesante, la revisión fue muy juiciosa, tenía muy buenos métodos de hacerlos, pero realmente volvemos a quedar en lo mismo, que aquí hay una tendencia a mostrar en contra del uso de anticoagulantes directos, pero cuando uno va a la minucia estadística realmente quedamos igual de empatados. Listo, ya esta cosa funciona, Bueno, mira, hay Diana que me quitó lo que yo iba a decir, o sea, puede que no sea el metanálisis más contundente del mundo entero, pero es un metanálisis que tiene dificultades por los estudios que lo conforman, o sea, nosotros estamos llenos de cohortes de síndrome antifosfolípido, que a veces es difícil la heterogeneidad de cómo se seleccionan los pacientes, estamos con RCTs que han tenido pecados, incluso RCTs que han sido detenidos antes de tiempo, entonces todavía no tenemos datos suficientes para ser categóricos, pero definitivamente tenemos datos suficientes para decir que hay una alerta con ese grupo de anticoagulantes, sobre todo entre más antifosfolípido parezca el paciente, y que es eso, que no todos los antifosfolípidos que están diagnosticados y que están anticoagulados son iguales, no es lo mismo, y eso ya lo conocemos, no es lo mismo el riesgo de un triple positivo con un paciente con trombos arteriales o eventos arteriales o eventos en sistema nervioso central a la paciente que hizo un evento tromboembólico, nada más la IgM, la cardiolipina era positiva a títulos bajos, también tomaba anticonceptivos orales, y a los tres meses esa IgM sigue positiva a títulos bajos, entonces sí parece, pero había no dos desencadenantes, entonces no todos los síndromes antifosfolípidos son los mismos, y más o menos es lo que sucede en lupus, no todos los lupus son iguales, por eso tanta dificultad con la evidencia que tenemos entre cortes y RCTs, yo creo que falta más información y puede que la magnitud de lo que venden con riesgos absolutos no es tan grande como el riesgo relativo, pero definitivamente a pesar de eso y las dificultades hay algo debajo que nos sugiere que no parece ser lo mismo anticoagulante oral directo que antagonista de vitamina K. Eso Sebas que tú dices es muy importante por dos cosas, la primera es los grandes consorcios de investigación y colaboración, digamos que incluso esos consensos que se hacen de cómo vamos a investigar X o Y enfermedad, porque esa diferencia en los estudios hace que sean incomparables, entonces por eso hoy en día cada vez más intento decir bueno estos son los parámetros mínimos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a investigar una enfermedad y cada vez se hace más, incluso en SAF eso es una cosa que está muy caliente y están manejándola mucho. Y la otra cosa que dice Sebastián es una pregunta para el doctor Diego. Doctor Diego, ¿qué porcentaje de pacientes que tenían, que cumplían criterios de clasificación de SAFOR dejaron de cumplir los criterios cuando se aplicaron los criterios de Miyakis cuando se cambió la clasificación? No, no tengo ese dato. No. Dianita Varela. No sé, profe. Aproximadamente el 46%. Entonces hay una cosa que es muy importante que es lo que dice Sebastián que es que esos dobles o triples positivos o esos perfiles de SAF de alto riesgo con cartelipinas altamente positivas probablemente no solamente estén detectando un alto riesgo sino los verdaderos, verdaderos SAF. Ellos incluso hacen mucho énfasis en los criterios de SAFORO. Yo realmente no encuentro una explicación más porque Sidney son unos criterios ya relativamente viejos. De todas maneras ellos cuando referencian cuando ellos referencian los criterios de Miyakis que son los de Cines de 2016 y lo ponen en la referencia 1. Entonces a mí me quedó un poquito de duda con eso. Pero es muy importante porque el problema es definir los verdaderos SAF. De hecho si usted se pone a mirar con un poquito de lupa las guías de manejo de SAF los SAF que son susceptibles a no seguir tratamiento anticoagulante porque tenían un factor desencadenante y un perfil de bajo riesgo usted concluye que es lo que dice correctamente Sebastián que es que eran pacientes que en un principio no tenían SAF. Yanita, no sé si tú ¿qué falta por seguir ahí o si seguimos con la discusión? No, profe. No falta más del artículo. Ok. A mí me llama la atención de la discusión unas cosas. ¿Tú vas a hablar de la discusión que ellos hacen del artículo o arrancamos nosotros con la discusión de nosotros? Adelante, profe. A mí una cosa que me llama la atención son dos o tres cosas grandes ¿cierto? La primera es esa mayor tendencia a eventos arteriales que evidentemente ellos dicen que no aumenta la mortalidad por ejemplo pues no aumenta el riesgo de sangrado pero digamos que eso sería el colmo pues o sea el colmo de sangrado mayor pero sería el colmo pues que uno comparando varfarina con redoxidado de aumentar el riesgo de sangrado mayor y ellos dicen que ellos tienen ahí pues como un componente de sangrado que fue un componente de sangrado que dio mucho por sangrados menstruales ¿cierto, Yanita? Me repite. Que ellos dicen que tenían un componente que era un componente de que algún porcentaje importante de los eventos de cualquier tipo de sangrado estaban dados por sangrados menstruales. Es que aquí en todo el tipo de eventos metieron todo. Entonces eso hace que haya que analizar un poquito con mucha pinza algunos de esos el todo tipo de sangrado pero a mí lo que me llama la atención y es como digamos que el punto que uno dice uno tendría que leer más allá evidentemente la conclusión es que si todos los estudios tiran por un lado el metanálisis posiblemente tire para el mismo lado y que un metanálisis no puede ser mejor que los estudios de los que está compuesto. A mí me gusta muchísimo la tabla que de pronto no sé si la puedes mostrar creo que es la última tabla la tabla 4 donde ellos literalmente hacen es la gráfica más bonita que yo le he visto en metanálisis porque yo sé que a todo el mundo le encantan las gráficas de bigotes y todas esas huevonadas pero esta tabla te dice realmente muchas cosas interesantes ahí porque te dice cuáles son la tasa de eventos cuál es el riesgo relativo pero te dice cuál es la certeza de que ese sea un hallazgo interesante y cuál es la interpretación entonces me parece que por lo menos la forma en la que está construida esa tabla es una forma muy práctica para los metanálisis la pregunta es porque hay más trombos arteriales ellos dicen que hay más eventos trombóticos pero no se aumenta la mortalidad pero si tenemos en cuenta que una mayor incidencia de trombos arteriales en teoría sí es una cosa muy grave porque es que usted lee un infarto en ese si es una cosa más grave en comparación con una trombosis venosa eso es falta de tiempo o sea eso es vos haces el infarto no te tienes que morir ahí mismo te morís a los seis meses de falla cardíaca o así es verdad la isquemia crítica o el ACV o sea la mortalidad inmediata de ACV no es muy alta pero a seis meses o un año las caídas por culpa del ACV que terminan en fractura por osteoporosis el paciente que se bronco aspira que se infectó la gastrostomía o sea la mortalidad es muy difícil porque no es lo mismo las secuencias y el riesgo de complicación de un evento arterial o un venoso y en eso tenemos una gran dificultad porque porque obviamente el estudio que dura 52 semanas no es que el paciente o sea en esa parte es difícil ver todas las consecuencias ahora la otra cosa es porque hay más eventos arteriales entonces la pregunta mía ¿será que hay más eventos arteriales o es simplemente que los inhibidores de la trombina logran proveer algún tipo de protección en el lecho o en oso pero no son lo suficiente para proteger en el lecho arterial y por lo tanto sobre representan los eventos arteriales al proveer solamente una protección parcial en un lecho específico no sé Diana ¿tú qué opinas de eso? pues eso esto es meramente especulativo entonces solamente quiero saber la opinión de ustedes los profesor los estudios pivotales de los antifabulantes directos no se ha visto muy bien Chávez ¿tú qué opinas? pues ¿será que el ribaroxaban con ácido salicílico es lo mismo que la warfarina? no sé o sea la fisiopatología la fisiopatología es diferente el lecho es diferente y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención es lo que es lo que uno llamaría la terapia multi-target que ellos dicen pero venga y de hecho nosotros lo sabemos porque sabemos que el anticoagulante lúpico se unía a distintos factores de la coagulación realmente pues la cardiopina que tiene en función el anticoagulante lúpico entonces lo que ellos dicen es ¿será que al ser el SAF unos anticuerpos que actúan en distintos puntos de la cascada de la coagulación la inhibición puntual de un solo punto de esos deja pues digamos que puede ser bypassiado puede ser superada por parte de los anticuerpos y por eso generan trombosis y por eso quizás el enfoque de unos anticuerpos de unos anticugulantes específicos está fallando porque desde el punto de vista conceptual estamos simplemente bloqueando parcialmente porque hay otras vías por las que el anticofolipio puede causar la trombosis eso a mí realmente eso que ellos hablan de la discusión me pareció lo más interesante y es que uno dice ¿será que en SAF no se puede ser tan específico? ¿Tú qué opinas Sebas? yo creo que el patrón de autoanticuerpos que uno tenga y la presencia o ausencia de anticoagulante lúpico sí puede predisponer a eso no es lo mismo una triple positividad que un solo anticuerpo positivo y yo sí creo o sea yo sí creo y más pegándonos de otros medicamentos o sea hidroxicloroquina lo tenemos ahí en la parte de SAF que ha tenido varios trombos desde el punto de vista refractario me pareciera ser que esa estabilización de escudadenexina ese efecto antiagregante que tiene podría ayudar yo sí creo o sea yo sí creo que si en lupus tenemos problemas con heterogeneidad de pacientes en SAF sí que los vamos a tener todavía no los conocemos todos porque es una enfermedad que tenemos aún menos definida y que lleva menos tiempo de estudio yo creo que en parte el perfil de anticuerpos antifosfolipidos que nosotros conozcamos de un paciente y eso que no los medimos todos de forma rutinaria en parte no solamente da el riesgo sino que en parte es como el fenotipo de la genética que tiene ese paciente y para mí no es solamente la parte de la triple positividad para mí un paciente con un anticoagulante lúpico positivo jamás va a ser lo mismo que un paciente con un anticoagulante lúpico negativo ya lo sabemos desde el punto de vista de los trombos desde el punto de vista obstétrico y probablemente esos anticuerpos que causan o que tienen la capacidad de hacer anticoagulante lúpico son anticuerpos que probablemente son más promiscuos y por eso esos pacientes podrían tener una mayor asociación de eventos arteriales y un pronóstico si no somos promiscuos en el tratamiento o si cuando por así decirlo lleguemos a un punto de tratamientos más específicos no somos promiscuos en esa fase de pronto llega un momento en que quien sabe o sea ribaroxabal más ácido salicílico más hidroxicloroquina sea lo mismo que dar warfarina en pacientes con triple positividad anticoagulante lúpico positivo sino que todo eso en este momento es teoría pero para mí hay una diferencia que lo marca los anticuerpos desde el punto de vista de fenotipo y de que hay cosas que no tenemos establecidas que en pacientes de alto riesgo tenemos que ser promiscuos en la anticoagulación doctor Diego usted cuál es su concepto de este estudio o de esta situación realmente no del estudio sino de la situación usted usaría o no usaría los inhibidores en estos pacientes y cuál es el concepto que a usted le queda el concepto que me queda de ese estudio primero pues considero que es un estudio bien hecho pues como lo dijo la doctora segundo o no la pregunta que usted me hizo que si es más importante el pivotal que el el análisis pues uno sí diría hombre un estudio bien hecho vale más que cualquier otra cosa y en este momento lo que queda y lo que sigue lo que uno lee pues lo que lo que alcance a leer es que por ahora y hasta que haga hasta que haya un buen un buen RCT nosotros debemos seguir utilizando varfarina y bueno como lo dijo el doctor Sebastián hay un perfil digamos que como un perfil un fenotipo que uno debería ya individualizar y dependiendo de eso asumiría riesgos beneficios con el paciente pero dependiendo de todas las características del paciente doctora Diana usted que opina que pues en este con este metanálisis no podemos sacrificar del todo los anticoagulantes directos pues obviamente no los utilizaremos porque la evidencia no está a favor de utilizarla pero creo que tampoco es para enterrarlos del todo habrá que esperar los estudios que están en curso que esperamos que sean estudios bien hechos que los dividan entre alto riesgo y bajo riesgo no solamente triple positividad que sean un poco más homogéneos y y por el momento pues seguir usando antagonistas de vitamina K y usted utilizaría revaroxaban o utilizaría otro inhibidor de la trombina o otro inhibidor de la antioral perdón revaroxaban acá fue muy mal pues porque era el 67% de la población y uno de los estudios como les decía que viene en camino es el RISAPS que es con revaroxaban que es a dosis altas de revaroxaban en pacientes que tienen accidente cerebrovascular en pacientes que tienen y no tienen lupus pues tienen los los dos grupos entonces pues esperemos a ver cómo le va a arribaroxaban en ese en ese estudio y a pixaban en el astro en el astro en el astro yo creo que por ahora lo que lo que lo que tú dices es cierto o sea no lo podemos enterrar digamos que como decían los abuelitos uno no puede decir de esta agua no beberé porque uno dice lo que uno se tiene que tener claro es que los anticoagulantes directos o los anticoagulantes los anticoagulantes orales en teoría por ahora deberían ser la última opción siempre cuando exista otra otra oportunidad disponible pero no se pueden sacar del todo del armamentario porque muchas vueltas de la vida y más en los pacientes con SAF uno puede terminar requiriendo utilizarlos yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas este me parece que son los artículos más importantes esto es un barrelazo alias uno de los artículos que la doctora Diana muy gentilmente siempre ella está vigilan todo lo lo que son las revistas internacionales para ver los artículos de mayor interés entonces a la doctora Diana no solamente le agradecemos mucho la presentación del artículo sino la selección del artículo que ella siempre nos trae al club de revistas son unos muy buenos artículos con esto no nos queda más que despedirnos esperarlos para el próximo miércoles que trataremos un tema de capilaroscopia y decirles a todos gracias totales muchas gracias a todos muchas gracias feliz noche chao muchachos que les vaya muy bien muchas gracias feliz noche buenas noches re re